La madre naturaleza tiene mucho que ofrecernos, vive una vida más plena, feliz y en armonía con el universo entero. Esto es Vida y Naturismo con Janet Ramírez. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, les mando un cordial saludo aquí su servidora, Mariana Escobar, dándoles la bienvenida a este hermoso programa. Vamos a iniciar un programa donde les voy a compartir muchísima información y lo vamos a iniciar. Todas las personas estamos acostumbradas a comer lo que son los lácteos, la leche de vaca y derivados. Principalmente ahora sí se ha hecho una alimentación que se basa desde pequeñitos. Hay veces que ni siquiera ya les damos fórmula directamente, se van a darle una leche de vaca al pobre bebé y así crecemos. Y lamentablemente llegamos a una etapa de la vida en que nos volvemos intolerantes. ¿Por qué? Porque lo que estamos comiendo realmente es algo dañino, es algo que nos va a envenenar el cuerpo. Estaba checando un video que subió el maestro Chávez Michana en sus redes y nos estaba muy interesante. Dice, ¿cuáles son las causas de consumir la leche de vaca y derivados? Siempre esperamos que al consumir este alimento nos aporte ¿qué? Pues calcio, vitamina D, vitamina A, proteínas. Siempre creemos que al estarlo consumiendo de todo eso nos va a nutrir. Lamentablemente no estamos encontrando esto. La realidad es que lo que estamos consumiendo es una proteína ácida de origen animal que está que hace, elimina el calcio de los huesos. Todos los pacientes que han estado con nosotros en tratamiento se han dado cuenta que retirando los calcios, perdón, retirando los lácteos, se han dado cuenta que su estuporosis ha dejado de avanzar. Que están encontrando un poquito más de fuerza en lo que son todos sus huesos. A las personas que tienen muchas fracturas se han encontrado que ya no está taporoso el hueso. Entonces es por esto, esto es el causante a lo que lo está haciendo. También encontramos que hay muchas células de pus, hay hormonas de crecimiento del bovino, hay antibióticos, hay grasa, colesterol. Totalmente innecesario todo esto que crea un desequilibrio en todo nuestro cuerpo. Es por eso que todos ustedes que dicen es que yo no puedo dejar de comer quesadillas, yo no puedo dejar de desayunar las quesadillas, no puedo dejar de comer el queso, el requesón. Todo esto se ha pensado en un nuevo curso, un curso que los quiero invitar de todo corazón y muy entusiasmada de compartírselo. Ese es un curso de quesos veganos. Este curso se va a impartir el 14 de abril y lo van a encontrar desde las 10 de la mañana hasta las 12 y media de la tarde. ¿Qué incluye este curso tan hermoso? Incluye todo lo que es el material y qué se van a enseñar a hacer. Ustedes se van a enseñar a hacer un queso. Va a ser queso a base de almendra tipo requesón. Se van a enseñar a hacer dip tipo para nachos. Van a enseñarse a hacer un queso de nuez de macadomia, un queso de nuez de la India, que este es untable, ya para cuando a veces quieren hacerse ustedes un sándwich o si quieren usar algún pan integral totalmente vegano, claro, hay que untárselo, queso parmesano. Van a enseñarse también a dar todo lo que son estos tipos de quesos durante todo el curso para que ustedes ahora sí tengan la posibilidad de prepararlos y llevárselos a casa para que ustedes sepan cómo compartir y cómo ya realizar un queso que es totalmente vegano, libre de todo esto que les estoy contando, de todos los contaminantes y puedan avanzar bastante bien en lo que es su tratamiento sin necesidad de que les haga falta ese famoso queso en mesa. Claro, este en verdad es un regalazo. Este curso está pensado totalmente a conciencia para ustedes. Si buscó un especialista que se los va a realizar, va a estar muy padre, van a participar, quien sea que quiera inscribirse, es importante llamar. Les va a dar el número telefónico de la sucursal donde se va a realizar. Esta sucursal es la 66. El número telefónico de con nosotros es el 3644-1464. Marquen para que se inscriba, marquen para más información. En verdad está regaladísimo lo que es este curso y es súper importante conocer. Está riquísimo. Se van a enseñar en verdad a hacer todo esto y van a poder ustedes hasta en algún momento. Si quisieran participar en el Vegatenguis, ahí los esperaremos con muchísimo gusto. Esta información a nosotros nos trae muchísimo alegría porque queremos que la gente aquí cambie la conciencia. Queremos que todos ustedes ahora se enseñen a hacer quesos después, que se metan las cruces de cocina. Se pueden enseñar a hacer desde pozole, tamales. Ahora sí que viene ahorita muy bien la temporada de calor, un poquito de calorcito. Van a poderse hacer todo el tipo de ensaladas, de dips, de ya un poco más de jugo. Se van a poder hacer un poquito de aderezos para las ensaladas. Se van a enseñar a hacer de todo. El punto de esto es que sigan comiendo, nutriéndose y gustándoles, apasionándoles lo que es la comida. Y más que nada la comida vegana. Les comparto ahorita lo que es el número de aquí de Radio Vital para que nos marquen, se comuniquen, dudas, preguntas que vamos a estar contestando aquí durante todo el programa. Estamos a sus órdenes. El número es el 3880-2181. 3880-2181. Márquenos, márquenos para estar en contacto con ustedes. Y seguimos un poquito más, un poquito platicando de todo lo que van a ser estos cambios. Recordándoles que tenemos muchos, muchísimos servicios. Uno de ellos es la alineación de columna. Ustedes ya han participado en él. Muchísimas personas se han dado cuenta de los beneficios que tienen. Han estado testimonios muy fuertes. Y eso es una maravilla. Nada más recordándoles que las alineaciones van a regresar con nosotros al maestro Uribe, quien es quien lo imparte. Regresa hasta el martes en Doncelas, en lo que es la matriz. Y el miércoles de Pascua regresa con nosotros a la 66. Entonces les dejo también todos los datos de lo que es la matriz y la 66 para que nos marquen. Si quieren agendar su ficha para poder acudir a la alineación. Algo también muy importante que hay que recordarles. Todos los lunes es dos por uno la consulta. Y va para que nos marquen, asistan a consulta. Y los días miércoles, que es el último miércoles del mes de marzo, va a estar la consulta gratuita. Para que también asista a su consulta. No deje pasar más días. Ahorita vienen las vacaciones. Todo el mundo estamos pensando en vámonos a donde, a la playa, vámonos aquí, vámonos allá. Pero no pensamos en el beneficio o la enfermedad que le vamos a causar a nuestro cuerpo, ¿sale? Hay que regalarnos conciencia. Hay que regalarnos que necesitamos cambiar nuestros hábitos alimenticios. Todas las personas que ahora sí que hicieron durante el tratamiento, antes de estas fechas, que nos dicen, bueno, me voy a la playa. Mucha gente que dice, es que si me voy a la playa, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comer si estoy allá? ¿Qué voy a estar haciendo jugos? Pero sí, señores, en todos lados hay fruta, en todos lados hay verdura. Ustedes pueden asistir a lo que es a la playa. Ahí hay coco, riquísimo coco, que ahorita está la temporada del mango. Pueden prepararse su ceviche de mango, su ceviche de coco. Pueden estar ahí comiendo, nutriéndose el agua de coco. Todos los beneficios que tienes de los mejores antioxidantes que hay para nuestro cuerpo. Ayuda. Es un filtro muy, muy grande y hermoso para nuestros riñones. Pueden estarlo consumiendo también. También tienen todo, ahora sí, toda la variedad para toda la gente que se va también a los todos incluidos. Pues ahí tienen toda la barra de fríos, que están todas las ensaladas, que tenemos los champiñones. Así que no es un pretexto el dejar a un lado lo que es nuestra salud. Y échale muchas ganas en cuestión de que tenemos que tener ya una iniciativa. Una iniciativa a querernos a nosotros mismos y decir, sí, quiero el cambio. ¿Sale? Entonces los esperamos a todos. Les paso la dirección de lo que es la matriz de Donceles. Es la calle Donceles, número 2026, entre Ávila Camacho y Avenida Circunvalación. Estamos justamente donde antes era la Gran Fonda, a espaldas. Ahí nos pueden encontrar. El número telefónico de la matriz es el 33 34 16 77. Para que nos marque por cualquier cosa, estamos totalmente todos a sus órdenes. Y también recordarles otro, otro de los grandes beneficios o de los grandes, ahora sí que vamos a regalarles a ustedes, es este programa, el Alolva. Vamos a estar regalando una Alolva. Hay personas que lo conocen como Freno Greco. Es totalmente lo mismo. ¿Para qué les ayuda? El Alolva o el Freno Greco les va a ayudar a lo que es limpiar lo que es la sangre a través de la eliminación de colesterol y triglicéridos. Nos ayuda a bajar los niveles altos. Nos ayuda bastante a lo que es la circulación. El Alolva es muy bueno para que es totalmente la circulación. Y que vamos a descubrir en un pacientito que se estuvo, él me comentaba que tenía un herpes, un herpes muy fuerte en su piel, que es lo único que se le ocurrió porque escuchaba el programa Alolva, Alolva, hizo cataplasma de Alolva y se lo puso. ¿Qué le pasó? ¿Le quitó el herpes? Realmente él me dio este aprendizaje de que si conocen a alguien que tenga herpes, hay que aplicarle cataplasmas de lo que es la cúrcuma. Entonces vamos a estar, perdón, lo que es el Alolva, vamos a estar regalándolo para que nos marque aquí en la estación de radio y participe. Pues nos vamos a un corte y en un momento regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo. Regresamos a su programa Vida y Naturismo recordándoles también la dirección de lo que es la 66, que es la calle más conocida como la 66 o Francisco González Bocanegra, número 563 entre Esteban Alatorre y Pablo Valdés. Para que nos marque este número y esté en contacto con todos nosotros sobre lo que va a ser el curso de quesos, ahí le estamos dando toda la información, es el 3644-1464, 3644-1464. También nos avisan que está aquí en la línea nuestra orientadora, Yané Ramírez. Un saludo, buenas tardes. Muchísimas gracias, Mariana. Qué gusto escucharte nuevamente y sobre todo bienvenida con toda la información que nos estás manejando, con mucha conciencia, con mucha sabiduría, porque ya habla la experiencia. Por ejemplo, los remios que nos estaba haciendo para alertes, con el Alolva realmente que es muy potente antibiótico, muy potente desinflamatorio, o la experiencia es lo que te hace hablar. Así es que la experiencia, la sabiduría aumenta entre más experiencia tengamos. Así es que bienvenida, me da muchísimo gusto escucharte y sobre todo con este nuevo evento que va a haber de los quesos veganos. Es tan importante porque de verdad los lácteos tienen esta proteína que se llama caseína y potencializa células tumorales y cancerígenas. Y es altamente agresivo contra el cuerpo, produce pus, tiene pus la leche. De hecho está permitido por el gobierno. Hay una cierta cantidad de pus que puede llevar la leche de pus, pero realmente contiene pus. Entonces imagínense, y aparte los quesos para mí es un cuajada, al final de cuentas. Pero realmente lo que hace el naturismo empieza a desintoxicar en potencia, pero qué mejor que el conocimiento nos abre nuestra conciencia, nos ilumina mucho más nuestra mente, porque siempre insistimos y no es ofensa. La peor enfermedad es la ignorancia, es no saber. Todos no sabemos algo, todos tenemos grados de ignorancia. Pero al final de cuentas, estos cursos nos van a ayudar muchísimo para empezar a entender la vida, para empezar a reconocer la verdadera información. Así es que de verdad los esperamos. Ahí va a ser en la 66, pidan mayores informes y de verdad se van a enamorar mucho más de las semillas. Se pueden hacer con la calabaza, con las nueces, con las almendras, unos quesos veganos de la nuez de la India, riquísimos y sobre todo ricos en calcio, ricos en vitaminas, en minerales, calcio, magnesio, zinc, todo lo que necesitan nuestros huesos, nuestras células, pero con conciencia. Recuerden que la alimentación está en la conciencia, así es que vayan ahí a la 66 y recuerden otra vez el día del curso. Claro que sí, doctora. El día del curso que se va a estar dando es el 14 de abril de las 10 de la mañana a las 12 y media. Qué maravilla. Entonces ahí los esperamos con muchísimo gusto y de verdad vivan esta hermosa experiencia. Ahí en la 66, recuerden el número es el 36, 44, 14, 34. 36, 44, 14, 34. Y miren una información muy importante. Recuerden que el padre Tadeo pues también era un importantísimo naturista. Fíjense que era un médico naturista alemán. Él nació en 1958 y murió más o menos por 1926. También fue discípulo de Sebastián Klin. También el maestro de Saeta Charán estudió con el padre Tadeo. También nos decía que podíamos vivir más de 150 años con alimentos realmente sanos. Si se dan cuenta, ahora la gente está viviendo menos, pero no es la edad. Es la alimentación lo que te permite tener una vida más longeva, con mayor sabiduría o que prácticamente estamos acortando nuestros tiempos de vida con la alimentación que estamos llevando actualmente. Fíjense que la digestión de la fruta se lleva a cabo más o menos en unos 30 minutos. Y la de los alimentos cocinados exige hasta 5 u 8 horas. Y esto hace que el sistema digestivo se agote demasiado. También hay una gran acumulación de toxinas durante este proceso de fermentación, porque realmente los alimentos cocidos se adhieren más fácilmente a las paredes del intestino, no permitiendo su movilidad o el movimiento peristáltico. Entonces esto va provocando estreñimiento. Preguntémonos, ¿cuántas veces estoy evacuando al día? Si es una, peligroso. Si estoy evacuando una vez cada tercer día, es mucho más peligroso. Se está provocando prácticamente un cáncer. ¿Por qué? Porque ese excremento se está acumulando en lo que hace precisamente es intoxicar el cuerpo, autointoxicar el cuerpo. Entonces, miren, las enfermedades no son más que una crisis curativa del organismo. Que realmente el cuerpo se esfuerza para eliminar esa cantidad de toxinas, de residuos. Cuando les da una grita, no lo corten para nada. No tomen medicamento. Permitan que el cuerpo expulse toda la cantidad de mocos de contaminación que está acumulada en el sistema respiratorio. También recordemos que no hay que sofocar ni cortar los medios de eliminación. Por ejemplo, personas que tengan asma, bronquitis, pulmonía, no deben de estar tan arropadas. Porque la piel es su tercer pulmón, su tercer riñón. Entre más arropados están, permitimos una menor oxigenación a través también de los poros de la piel. Y sobre todo, sofocamos el cuerpo. Igual cuando hay personas que tienen insuficiencia renal, deben de tomar líquido. Es impresionante que a veces llegan y me dicen, ¿sabe qué? Tengo insuficiencia renal. Y lo único que puedo tomar es medio litro, no más. A veces hasta 200, 300 mililitros. Nadie vive con medio litro de agua. Hay que tomar dos litros por lo menos para no morirnos. Entonces, el líquido lo que hace es que trabajen mejor en los riñones. Pero saber qué líquido, porque ahora estamos confundiendo que realmente para quitar la sed empieza a tomar refresco. El refresco es altamente peligroso para los riñones. Acabamos a los riñones con los refrescos. Nos estamos provocando una insuficiencia renal con los riñones. Por favor, vayan a los centros donde hacen diálisis para que ustedes mismos comprueben cómo realmente la vida de un paciente dializado realmente es un sufrimiento. Realmente es una desgracia de vida. Entonces, pero bien se puede mejorar. Por eso están los tratamientos naturistas, están los centros naturistas. Estamos en Tonalá, estamos en las 36, en Donceles, donde ustedes quieran. Pero al final de cuentas, dense la oportunidad de vivir. Dense la oportunidad de tener una calidad de vida y no con medicamentos, no agonizando, no quitándole también la vida a los que están alrededor por hacerte el cargo de ustedes. Entonces, mejor vamos tomando buenas decisiones. Bueno, yo creo que ahorita nos vamos a ir al corte. Sí, muy bien orientadora, Janet Ramírez. Nos vamos a un corte y en un momento regresamos aquí a su programa, Vida y Naturismo. Te esperamos en el Centro Naturista Janet Ramírez, ubicado en Calle Donceles 2026, Colonia Jardines del Country. Mayores informes, llámanos al 3334-1677. Y regresamos a su programa, Vida y Naturismo, compartiéndole muchísima información que tiene con nosotros la orientadora Janet Ramírez. Y es muy sabe todo lo que está diciendo, escuchen, sánense su cuerpo, no importa en cuál sucursal vayan, el punto es tener conciencia sobre qué tenemos que hacer, sobre nuestra alma y cuerpo. Como desde que inicie el programa les estoy diciendo, es muy importante escucharnos. Y para esto también los quiero invitar, hemos realizado ahora sí que un reto, un reto muy hermoso que se llama Reto Libérate. Este reto queremos compartírselo a todas las personas que tienen un sobrepeso, a veces tenemos este sobrepeso, obesidad, porque a veces ni siquiera sabemos la razón de por qué está ahí. O a veces ni siquiera lo tenemos físicamente, pero mentalmente sí. Hay muchísimos pacientes que se sienten obesos o con sobrepeso, pero todo está en lo que tenemos y manejamos de lo que estamos alimentando nuestra conciencia. Entonces este reto es un reto que se está abriendo con todos los especialistas, que todos vamos a participar, porque queremos hacer algo integral, algo muy fuerte que vamos a ir de la mano con ustedes, ¿para qué? Para que lograr ese cambio. Si su, ahora sí que su deseo de año nuevo fue en este año adelgazar o bajar o dejar de sentir esas molestias en el estómago, en sus rodillas, porque ya no aguanta el peso, ya no puede caminar, que ya le salió colesterol, alto triglicéridos y demás, es el momento de que se una este reto. Este reto, el sábado 7 de abril, está la invitación a todos para que vayan en la convocatoria para entrar a lo que es el reto. Libérate, va a ser a las 11 de la mañana. ¿Qué incluye el reto? El reto va a traer consultas naturistas, va a traer una consulta de biodescodificación. Muy importante la biodescodificación para todas las personas que no tienen idea ni por qué tienen ese sobrepeso, no saben por qué llegaron ahí y dicen, es que no sé, en un momento ya estaba así. O, como les mencionaba al principio, nos creemos obesos y realmente no lo somos. Estamos en una... va a incluir lo que es la terapia bioregenerador, va a incluir flores de Batch, va a incluir auriculoterapia y va a incluir temazcal. Imagínense nomás todo, todo el equipo que se está trabajando, toda la asesoría que van a llevar, vamos a ir todos desde la mano. Desde la consulta naturista que les vamos a enseñar cómo comer y cómo desintoxicar ese cuerpo hasta un temazcal para eliminar todas las toxinas, como mencionaba la orientadora Yené Ramírez. La piel, la piel es nuestro órgano más grande de todo el cuerpo. Necesitamos respirar, sacar todo lo que nos intoxica. Ahora, vamos de la mano con la biodescodificación, con las flores de Batch, va a ser un reto que tiene la finalidad, es liberarte, liberarte de todos los kilos de más y de todas esas emociones que están detrás de ese peso. Esto, como dice nuestra terapeuta, Vianney, de biodescodificación, dice, biodescodifica la emoción que te llevó a la obesidad. Entonces, es un reto que está muy bonito, en verdad, se los comparto, en verdad, inscríbanse, anótanse o asistan a la convocatoria que es el sábado 7 de abril a las 11 de la mañana en la sucursal de las 66. Les recuerdo el número telefónico para que llamen y para más información estamos a sus órdenes. El número es el 3644-1464. 3644-1464. ¿Qué opina de esto, orientadora, Yanet? Este proyecto es maravilloso. La gente, porque hay muchas personas que están pasando por algún grado de obesidad o de sobrepeso. Y a veces, sobre todo, para todos los niños, jovencitos, porque puede ser un parte agua, tanto para que haya una vida de frustración, porque a veces hay mucho bullying, hay muchos comentarios negativos, mucha burla. Sabían que muchas personas, por el hecho de que en algún momento hubo alguna burla de algún compañero o algún comentario negativo, no tienen ese potencial en su vida como si no hubieran escuchado ese comentario. Entonces, es un proyecto bastante bueno. Realmente, esto hay que implementarlo en el mundo entero, en todas las escuelas, en que es parte de la formación de todos los jóvenes, pero también las escuelas de casa. Es importante que también mamá asiste a estos eventos para que se viene de la información que realmente le va a empezar a transformar la vida de su familia. Así es que, pues ahí los esperamos en este reto maravilloso en el Vegatianguis, en toda la dinámica, en toda la fiesta de este paraíso de centro. Así es que ahí los esperamos con mucho gusto y sobre todo en los cursos de quesos veganos. Claro que sí, tenemos una pregunta de Priscila, ¿qué me recomienda para la osteopenia y soy diabética? Para la diabetes es importante, este jugo ya se ha hecho famosísimo, el maestro Shayan echan 20 mil años, bueno, más de 53 años de estarlo promoviendo, porque también se lo enseñaron a él y como dice el maestro, todo es para todos y todo es beneficio para la humildad. El jugo de toronja, licuado con opal, con ósla y con sábila, es muy importante que por favor lo tomen. Tenemos un té maravilloso que es para la diabetes, ayuda muchísimo porque tiene plantas como tronadora, como huereque, como nin, la moringa también, la cuasia también ayuda bastante, gobernadora, que es muy potente para regular los niveles de la glucosa. También es muy importante que se hagan los lavados colónicos, es tan indispensable tener el intestino limpio en cualquier circunstancia, mejora problemas de circulación, mejora mucho la digestión, se quita el cansancio, fatiga, malestares, migraña, la migraña se corrige perfectamente con los colónicos. Y ahí los tenemos en los diferentes centros, tanto en Tonalá, allá en la 66, aquí en Donceles, a donde le queden más cerca, de verdad, viva lo que es un colónico, le aseguro que no se va a arrepentir, un precio extraordinario, pero deje del precio, lo que está invirtiendo en su intestino, de verdad que tarde o temprano se lo va a recompensar, porque el intestino es lo más sagrado que tenemos en cuestión de que si está intoxicado, va a empezar a generar muchísimos desordenes. Yo también no le recomiendo que para nada tomen medicamentos. Los medicamentos cortan los que son las crisis curativas. Por ejemplo, les da un catarro, les da una, pues sí, un catarro, una gripa, y normalmente se toman medicamentos, y los medicamentos cortan este proceso curativo. Aquí no, pensamos diferente, el naturismo piensa diferente. Hay que eliminar esas toxinas de la mejor forma. La diabetes se corrige, se corrige, se corrige, porque es un trastorno metabólico. Es una gran acidez que hay por comer carne. La misma Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, la carne, pollo, pescado, harinas, lactos, están directamente relacionados con diabetes y directamente relacionados con cáncer. Si ya sabemos esta información, entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué seguimos comiendo? Porque queremos seguir en la misma situación. Hay que cambiar. Si queremos estar bien, adelante, hay que cambiar. Si queremos seguir en la misma, vaya, muy tibios, pues ahí están todos los medicamentos. Ahí está la insulina. Pero sabemos que la insulina también perjudica mucho la vista y hasta ciego nos andamos quedando. Entonces, mejor alimentación. Claro que sí, muchas gracias. Alma Ramírez, tengo bronquitis que me recomienda. Alma, te recomiendo muchísimo lo que es el preparado de gordo lobo y eucalipto. Todo esto es mezclado, es una receta del maestro Chaya Michan, que siempre estamos viendo sus videos y todo, a ver qué más información podemos aprender. Y todo esto va mezclado. Gordo lobo, eucalipto, todo lo mezclas en medio litro de agua y te lo vas a tomar, toda esta infusión, todas las noches durante una semana y vas a ver cómo eliminas todo lo que es. Todo este moco que está congestionado en tus bronquios. También tenemos un producto muy bueno que es el tónico, el tónico bronquivital. Este te va a ayudar bastante a eliminar, a que arrojes estas flemas, a que tus aviolos respiren nuevamente, que es por eso la bronquitis, están todos congestionados, están inflamados. Es por eso tu dolor de espalda, como lo estás mencionando. Entonces, asiste a cualquiera de nuestras sucursales y puedes encontrar este gran tónico. También tenemos otra pregunta y nos dice Leonardo Vázquez. ¿Qué orientadora, Janet, me diagnosticaron una brusela, me está provocando diarrea, mareas y vómitos. ¿Qué puedo tomar o hacer? En estos casos, un potente antibiótico como lo es el tónico de la vida. Por favor, tómenlo. Un vaso entero de jugo de limón, un vaso entero de jugo de toronca. Póngale unos siete dientes de ajo. Germínelo. Yo te lo voy a decir como lo germina. Le va a agregar un cuarto de cebolla morada, un cuartito también de betabel. Póngale diez ramitas de perejil y póngale, que es para días respiratorias, hay que ponerle un centímetro de jengibre. Esto nos va a ayudar muchísimo. Y sabían que un ajo germinado equivale a diez dientes de ajo. ¿Cómo voy a germinar el ajo? Pongo unos cinco o siete dientes de ajo en un frasco de vidrio. Le pongo agua y lo dejo toda la noche al otro día. Le pongo una mentita de cielo y una ligera para que no entren los mosquitos y ahí lo voy a dejar reposar. Más o menos a la semana va a empezar a tener la raíz. Cuando ya tiene más o menos como un centímetro de raíz, es el punto clave donde hay que licuar esos ajos. Un diente de ajo germinado equivale a diez dientes de ajo. Entonces, para que haga ese remedio y de verdad se mejore. También es importante que se haga un lavado intestinal, un lavado colónico. Es importante que se tome la suecas. Una cucharada tres veces al día nos ayuda muchísimo. También lo que es el vinagre de manzana. También, o vinagre de piña. Que se tome en un poquito de agua, unas dos cucharadas de vinagre. Le pones también el jugo de un limón y le pones dos cifras de carbonato. Eso nos va a ayudar bastante. Y por favor, que también se tome en este parasistema digestivo. Que también nos va a ayudar mucho a desinflamar. Porque también tiene plantas que son como un potente antibiótico. Pero a corregir esos medicamentos, no, porque empieza a destruir prácticamente el intestino, el estómago. Hay personas que a veces se toman, no sé, un paracetamol, un diclofenaco. Y sienten ya el dolor. Sienten una gastritis tremenda. Con una pastilla, imagínense, cuando le dan cinco, ocho cajas, a dónde vamos a entrar. Muy bien. Muchísimas gracias, orientadora. Y nos vamos a un corte. Y en un momento regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo. Regresamos a su programa Vida y Naturismo. Aquí compartiéndoles y recordándoles el número de cabina para que nos mande todas sus preguntas. El número es el 3880-2181. 3880-2181. Y también recordándoles el número de la sucursal. De la sucursal matriz es el 3334-1677. 3334-1677. Y de la sucursal a 66, que estamos a sus órdenes, es el 3644-1464. Y seguimos aquí con todas las preguntas. También nos menciona Katia Andrade, nos manda un saludo y nos dice, estoy muy inflamada del estómago. ¿Qué me recomiendan? Mira, en este caso, definitivamente un lavado intestinal es que de verdad te va a ayudar muchísimo. Y puedes venir al colónico adelante, si no, en tu casa, si tienes un irrigador, ponle dos litros de agua, le agregas cuatro cucharadas de bicarbonato y pones el boquecito en alto. Baja la manguerita, te inclinas o te acuestas, posición fetal y te colocas la cánula. Ahí, Diana, va a empezar a penetrar el agua. Cuando ya sintas ganas de evacuar, retiras la cánula y arrojas todo lo que ya no aguantaste. Eso por la parte intestinal te va a ayudar muchísimo. También tenemos lo que es el pepe escoguita en polvo. Lo que puedes hacer es pecito de manzanilla, le agregas media cucharadita de pepe escoguita en polvo o si no, lo que es la sábila. Licuas un poco de sábila junto con el pe de manzanilla. A eso le vas a agregar dos pistas de carbonato y vas a ver cómo vas a estar mucho más desinflamada. Las hierbas suecas también son maravillosas. Tómenla después de comer y mejora muchísimo la digestión. Una cucharada tres veces al día y también la papaya. La papaya licuala con un poco de agua, hazla con un poquito de miel y también te va a ayudar mucho a desinflamar. También lo que nos ayuda mucho es el barro. El barro le agregas un poquito de agua, se hace en forma de cemento, lo aplicas grueso, más de un centímetro y empiezas a desinflamar. El barro lo que hace es que absorbe toda la inflamación, todo ese calor, toda esa congestión en cuestión de calor que produce la inflamación. La inflamación produce calor. Entonces lo que hace el barro es que ayuda a desinflamar, a sacar ese calor y por lo tanto ayuda mucho a desinflamar y te vas a sentir mucho mejor. Pero sí, definitivamente una consulta naturista en cualquiera de los centros que estamos manejando. Ahí te esperamos para que tengamos todo un tratamiento naturista con plantas medicinales, jugos especiales de zanahoria. Me debe mucho desinflamar, pero para que tengas ya un ritmo de vida, un estilo de vida, una disciplina en la vida. Porque la disciplina en la alimentación es bien importante para empezar a generar conciencia y mucho más calidad. Claro que sí, muchísimas gracias. Y también Silvia Romero nos pregunta, ¿tengo dolor en mis rodillas por un dosgaste muy fuerte de cartílago? ¿Qué me puedo tomar? La cúrcuma. La cúrcuma es potente. Este remedio es buenísimo. Vamos a ponerle jugo de piña o si no en agua. Van a remojar las dos cucharadas de cíl. Al otro día lo licúan con una cucharada de cúrcuma. El jugo de piña es buenísimo porque tiene la bromelina que es una potente desinflamatoria y se licúa. Se licúa bien, bien, bien. Si le gusta con un diente de ajo, adelante. Sabe cortecito, pero es muy bueno. Y se lo toma diario, diario, diario y va a ver la maravilla. También es importante que se ponga las cataplasmas de papa. Pone una papa, la rebana muy delgadito. Le va a agregar la hierba suelta y se la aplica en la rodilla como forma de cataplasma. Con una venda lo piso y se lo va a dejar toda la noche. Eso nos va a ayudar bastante. También lo que es la uva. La uva mejora mucho las articulaciones, las regenera. El cerfílego también lo mejora bastante. Pero también la semilla, la semilla de la uva, es una maravilla. Y también lo que es el aceite de germen y de frigo. También una cucharada, dos cucharadas en la mañana. Mejora muchísimo las articulaciones y la memoria. Al cerebro también le ayuda porque los omegas, todos los aceites presentados en frío son ricos en omegas. Entonces, eso nos permite tener una mejor memoria y sobre todo un cerebro que realmente es sano. Eso es bien importante. Muy bien. Y recordándoles también que ya estamos dando terapias de rehabilitación para el adulto mayor. Eso también es muy importante porque a veces nos olvidamos de los adultos mayores. A veces hay que chequearlos, hay que chequear a nuestros abuelitos, a nuestros papás. Ya se están dando estas terapias. Es una conciencia. Es enseñándoles a dar los ejercicios. ¿Para qué? Para movilizar estas articulaciones que a veces están truncadas un poquito, endurecidas por falta de movilidad, por falta de ese ejercicio. Es una atención muy hermosa para todos ustedes. Y ya se están dando también estas terapias de rehabilitación. Para que nos marquen y cualquier informe estamos a sus órdenes y podamos apoyarlos de esta manera. Y también nos pregunta aquí María del Refugio. Nos dice que es muy agradable todo lo que le comparten. Nos manda muchos deseos y nos pregunta que para las migrañas, ¿qué puede hacer? Nuevamente, el labor intestinal. Es que de verdad, una paciente que teníamos en Ococlán tenía como 20 años con migraña. Y 20 años con migraña. Y así todos los días puede soportar el dolor. Y después tiene que tomar medicamentos hasta morquinas ya tomados. Y sobre todo, se le ven inyectados, lo peor. Entonces, con los laos intestinales mejoró muchísimo. Si puede venir a un colónico de verdad, vívalo. Vea por favor en internet un video que se llama Colón Tóxico. Lo que comemos y no lo eliminamos, autointoxica el cuerpo. Y es realmente peligroso. Véalo por favor. Usted misma, vea su excremento. ¿Cómo está? ¿Huele muy feo? ¿No huele? ¿De qué color está? Vamos a tener un programa para hablar exclusivamente de lo que es el sistema digestivo. Y para que vean que es la base de todas las enfermedades. Por ejemplo, nos llegan con tumores en la cabeza. Por donde empezamos no es por la cabeza. Es por el intestino. Porque ese tumor se está alimentando lo que se está acumulando en las paredes del intestino. Pero la carne, de verdad la carne. Ahorita que estamos en Semana Santa, todo mundo opta por el pescado, opta por los camarones. Los camarones tienen demasiado ácido gúrico. Y aparte los pescados tienen mercurio. Destruyen las neuronas. La gente está perdiendo la memoria. Ya no sabe a dónde deja la llave. Ya no sabe a dónde deja el carro. No sabe a dónde deja a los niños. Pero es importante que realmente tengamos conciencia. Que se pudre más rápido, el pescado o cualquier otra carne. El pescado, por eso lo tienen en refrigeración, en congelación. Y aparte los pescados sufren. Y luego estaba, apenas que fui a Chapala, la gente está pescando en el lago. Pues el lago está todo negro. Bueno, está muy bonito. Pero está muy... Contaminado. Sí, muy contaminado. Entonces, no, mejor fijoles, abas, garbanzos, mejor nueces, almendras. Hay muchísimos alimentos riquísimos. Hay clases de cocina. De verdad, allá en todos los centros manejamos muchos eventos, muchas actividades. Allá en Tonala está la maestra Guilla, que también da clases de cocina. En la 66 también está la maestra. Aquí también en Donceles. Hay clases de cocina riquísimas. Muchísimas. Aprenden a hacer platillos, pero de lo más sabrosos y sobre todo con mucha conciencia. Así es que depende de nosotros que sigan en la misma condición. Depende de nosotros, pero ya hay que cambiar. ¿Cuánto tiempo más queremos estar? ¿Cuánto tiempo más? Claro que sí. Y aquí también nos, muchas gracias, también nos menciona Rocío Mendoza. Ella está embarazada, tiene seis meses. Me pregunta si ella puede entrar al tratamiento naturista y si le hacen algún beneficio o no le afecta a su bebé. No, al contrario. Mira, gracias a que mi mamá tuvo un tratamiento naturista, gracias a Dios al naturismo pude nacer. Los últimos tres meses de embarazo mi mamá estuvo a puros jugos fritas ensaladas y pude nacer. Porque realmente estaba muy, pues había amenaza de aborto y eran muchas circunstancias. Pero gracias a Dios al naturismo. Entonces, de verdad, tengo mi hermana, mi sobrino, todo. Han manejado un embarazo vegetariano y de verdad son niños mucho más inteligentes. Una nutrición extraordinaria. A comer más jardinados. Muchas personas que no se pueden embarazar. Ya ahorita ya están embarazadas. Una amiga de Puebla, Tere, que le habían dicho, no vuelves a tener un bebé. Por la matriz, por quites, por más deinte mil cosas que tenía. Y ahorita tiene como tres meses su bebé. Vegetariana, completamente vegana, tomando leche materna. Y ella completamente vegetariana. Así es que la alimentación naturista es simplemente la alimentación que teníamos desde hace muchísimos años. Es solamente recuperarla. No, no es moda. O sea, no es cuestión de pasajera que ahorita ya surgió el naturismo. No. Esto simplemente es comer alimentos vivos. Y por eso en el embarazo te va a ayudar muchísimo. Y de verdad que vas a ver un embarazo completamente sano. A comer muchas nueces, almendras, amara, sed en ojo, muchísimos germinados. También vegetales, muchas verduras. Por supuesto. Esto va para todos porque es nuestra madre naturaleza. Nos va a alimentar, nos va a sanar, nos está alimentando constantemente, pero a través de la salud de la naturaleza. Claro que sí. Muchas gracias. Y Juana Peña nos dice, ¿qué puede tomar para las alergias que se están presentando por el cambio del clima y también para la diarrea? Para las alergias que se tomen el famoso torcionazo, jugo de siete limones, licuado con tres dientes de ajo, un cuarto de cebolla morada y tres ramitas de perejil. Las alergias vienen por los lácteos. Hay que dejar los lácteos y que se tome el tónico para bronquios, una cucharada cada dos horas. Y que se tome también un té de canela, jengibre y orégano. Canela, jengibre y orégano. Y que se lo tome diario, diario, diario. Si la alergia está muy fuerte en la piedra, una tienda de dermatitis, que se aplique la hierba sueca o sino barro o sino cúrcuma en forma de cataplasma o puede combinar las suecas con el barro o suecas con cúrcuma. Y de verdad que le va a ayudar muchísimo. Y bueno, podemos decir el nombre del ganador. ¿Quién se ganó? Claro que sí, antes de que se nos vaya el tiempo, el ganador es Leonardo David Ramírez. Muchas felicidades, comunícate con nosotros al 3644-1464, Leonardo David Ramírez, para poderte dar tú lo que fue tu premio. Y pues ya se nos acabó el tiempo, orientadora, Diana Ramírez, ¿le gustaría despedir el programa? Claro que sí, muchísimas gracias, Mariana, por toda tu información, tu presencia y algo muy, muy importante. Todos somos maestros, todos somos alumnos. Hay que ser maestros encargados de abrir caminos de una conciencia superior. Y sobre todo, que realmente vivamos con este amor extraordinario que usted nos enseña, que el universo nos enseña a amar, que disfrutar el momento presente, que es lo único que tenemos. Muchísimas gracias, Mariana, gracias a todos por su atención.